¿Los católicos adoramos a la Virgen? No. Nosotros veneramos, respetamos y pedimos su intercesión. Pero nosotros no adoramos a la Virgen como nos culpan también nuestros hermanos de las iglesias protestantes. Pero la Virgen es como nos la dejó el Señor en Juan. He ahí a tu madre. Entonces la Virgen se vuelve la intersexora predilecta del Señor. Él escucha todo lo que su mamá le dice. Y el ejemplo más grande se llama las bodas de Caná. Haced lo que Él os diga. Ella no le estaba diciendo al Señor otra cosa, sino, mira hijito, ayúdalos que se acabó el vino. Pero ese haced lo que Él os diga es la invitación que nos hace siempre la Virgen. La Virgen nunca nos llevará a ella, siempre nos llevará a Jesús. Porque ella no sabe sino llevarle las almas a Jesús. Mira hijito, esta hija descarriada, aquí está para ti. Mira ahí, te traigo a este hijo que se ha convertido. Porque la ternura que inspira el amor de la Virgen es la ternura de una madre. Y es esa madre a la que el Señor Jesús eligió como su madre terrenal. Y ahí la importancia. Los católicos no adoramos a la Virgen. La veneramos y pedimos siempre su intercesión porque Él nos la dejó como nuestra madre también. La Virgen es la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa.